Según yo, Recording in Progress. Muy bien. Ahí está. Bueno, pues buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Si quieres, para empezar, nos compartes tu nombre y en dónde estás ahorita. Mi nombre es Nora Graciela Slifkovich y estoy en Buenos Aires, Argentina, en mi casa. Muy bien. Y la primera pregunta, aunque sea temprano para ser tan existenciales, es ¿Quién eres como ser humano? Como persona, con pasiones, valores, intereses, lo que quieras. Soy una mujer emocional, intensa, racional, con mucho sentido de la justicia. Trato de ser lo más auténtica que puedo, bastante introvertida, tímida, disfrutando todo lo que pueda. Ok. ¿Y esa justicia o esos valores tuyos? ¿Quieres decir algo más sobre ellos? Sí. Los astrólogos dicen que tiene que ver con mi signo. Soy capricorniana. Yo no sé mucho de astrología, la verdad. Me parece que es una pelea. La vida me enseñó que la vida no es justa y que uno no tiene lo que se merece. Sin embargo, trato de ser lo más conciliadora posible frente a las injusticias, aunque muchas veces me enojo más de lo que corresponde por estas. Pero tengo la capacidad después de darme cuenta, de disculparme, de quedarme regulando, de ver qué pasó. Pero como soy muy emocional e impulsiva, lo primero que me sale es, no está bien esto. Después recuerdo que no está bien, no está mal, los juicios de valor, qué sé yo, la vida es un cambalache. Pero lo primero es decir, no, por ahí no. Tiene que ver con esto, lo de la justicia. Es casi un valor en desuso. Acá es todo bien, es casi un valor en desuso. ¿Y en cuestión de tus pasiones en la vida? ¿Se te viene alguno? Amo bailar. Yo digo que si no hubiera sido psicólogo, hubiera sido bailarina. No clásica. No clásica. Para mí lo más terapéutico es bailar. Yo me pongo música. No me gusta la gimnasia. Me gusta la música, me gusta el movimiento. Me pongo música, bailo. Esto es mi parte aeróbica. Cuando no había pandemia tomaba clases de salsa, de rock. Es la forma terapéutica donde yo me encuentro disfrutando y moviéndome y conectándome desde un lado alegre y divertido. Ok. Y un poco de contexto de tu vida. ¿Qué se te viene ahorita como un evento o un conjunto de circunstancias que tú dirías que te impactó o te definió de alguna manera significativa? Tuve una vida difícil en varios aspectos y con muchas situaciones complicadas. Algunas me las busqué y otras se impusieron. Un poco y un poco, ¿verdad? No todos es que es verdad que seamos hacedores de nuestra vida. Muchas cosas sí, muchas cosas no. Pero creo que lo que más me marcó fue la muerte de mi hijo mayor. Para mí eso fue un quiebre en mi vida, del cual me costó mucho, mucho salir. Tuve que trabajar muchos años. Mi hijo mayor, Maxi, máximo, se murió a los 23 años enfermo de leucemia. Tuvo dos años enfermo. Y la verdad que fueron épocas muy, muy difíciles esos dos años y después. Me costó mucho, si se puede decir, recuperarme, recuperarme y empezar a moverme nuevamente en esta vida. Tengo otro hijo que es mi hijo menor, Federico. Y fueron épocas muy complicadas para la familia. Yo dejé de trabajar esos dos años. Cerré mi consultorio, lo acompañé. Tenía un dinero ahorrado por si yo me enfermaba. Viste que los terapeutas no tenemos un sueldo. Nuestra arma de herramientas somos nosotros. Nuestra herramienta y la entrada de dinero es esa. Entonces yo siempre ahorraba dinero. Decía, si me enfermo, tengo como para subsistir. Subsistir. Bueno, no lo pensé para mi hijo o en esta situación, pero fue así y agradecí tenerlo. Y bueno, y se murió. Y la verdad que eso es gracias. Eso fue un quiebre muy importante en mi vida donde aprendí mucho. No de la muerte de mi hijo, que la verdad todavía no entiendo qué es lo que me tenía que enseñar eso, viste, estas cosas. Pero sí aprendí muchas otras cosas de a qué apostar, cómo apostar, qué valorar, qué retroceder, qué no, etcétera, etcétera. Fueron situaciones difíciles. A veces sigue siéndola. Te comparto, yo también perdí una hija con mi semen. Era un proceso mucho más corto y más chiquita, pero algo. También se enfermó. Sí. Entonces sabes de lo que hablo. Yo estuve muchos años, dejé de trabajar, después cerré mi consultorio, derivé a mis pacientes. Todos sabían lo que me pasaba y por qué no estaba trabajando. Cuando decidí empezar a trabajar otra vez, fue casi por lo terapéutico del trabajo, ¿verdad? Y creo que mis pacientes me tuvieron mucha paciencia, me querían mucho y creo que ellos me acompañaron un montón. Y la verdad que siempre les estaría agradecida. Hasta que volví, ¿no? Digamos, en mi comunidad cuando dije, bueno, estoy abierto otra vez a trabajar, todos mis colegas nuevamente llenaron mi consultorio de una manera muy interesante. Y fue terapéutico para mí, me ayudó mucho. Y además me metí en un grupo de autoayuda, ¿viste? De papás con hijos muertos. Me salvó la vida. Ya digo, nos permitíamos decir cosas que solamente ahí adentro podíamos decir y a veces terminábamos riéndonos de las salvajadas que podíamos decir, ¿no? Es el espacio permitido. Siempre también debía estar agradecida. Entonces aprendí a agradecer mucho. Es casi paradójico, ¿no? Ahora que te lo estoy diciendo. Es casi paradójico, pero aprendí a agradecer. Cosa que por ahí antes no me daba cuenta. Sí. Es mucho. Sí, pero pues... Empezar así digo es mucho. No, pero yo normalmente soy yo la que suelto así como que empiezan con... Ay, ¿cuántos hijos tienes actualmente o en realidad, no? Y ya está. Y es como... Y ya desaparece la mitad de las personas, ¿no? Es así como... Es un tema, ¿no? Es un tema. A mí me costó mucho ese tema como... Porque es como decir, el impacto es tan grande. Pero esta es la vida, la realidad que te atraviesa o me atraviesa y esta soy yo. Sí, y es parte de mucho y de muchas personas. Y de nombrarlo, eso es una novedad. De nombrarlo, procesarlo y darle lugar. Porque antes generaciones de mujeres perdían hijos de un montón. Y la vida seguía. Pero, pues, ¿con qué apoyo? ¿Con qué proceso? Yo no sé vos, pero yo tuve que trabajar muchísimo esta situación. Pero muchísimo. Sí, muchísimo. Y además, tuve que disculparme. Tuve, no. Elegí disculparme con mi hijo menor. Porque la verdad que durante dos años yo te diría que lo miré re poco. Porque todo giraba en torno a Maxi, que estuvo más internado que otra cosa. Y cuando me disculpé con mi hijo menor, Federico, él me abrazó y me dijo, te tendrías que disculpar si hubieras hecho otra cosa. Hiciste lo que tenías que hacer y esto tenía que ser así. Así es. Pues yo supongo, o sea, yo también lo digo como mamá de otros hijos. Pues, harías lo mismo por cada uno. Esa es la mamá que tienen con todo, ¿no? Y esto él lo tenía claro. Así que me alivio un montón también. Gracias, Fede, que no vas a escuchar esta entrevista, pero no importa. ¿Quién sabe? Los hijos están en todo. Sí. Va. Pues mira, a lo mejor ya lo contestaste. Pero también normalmente pregunto que quién es otra persona, otro ser humano en este mundo, que haya tenido un impacto significativo en ti. ¿De qué manera? Persona. ¿Sabes? De cualquier ámbito de la vida. Zinker. Me enamoré de Zinker. Tuve mucha suerte. Zinker vino muchas veces a la Argentina. Y yo hice todos los seminarios. Y me enamoré de él. Me enamoré. Me enamoré a todo nivel. A todo nivel. El que quieras preguntarme, sí te digo. Sí, todo. Porque era una mezcla que para mí es hermosa y calentita para el alma. Que tiene que ver con la postura amorosa, tranquila, clara, con el justo límite. Que, por ejemplo, nosotros los argentinos, los porteños sobre todo, que somos los de Buenos Aires, somos impuntuales. Somos un mamarracho. Yo no, yo soy una obsesiva, viste, puntual, con el reloj, cinco minutos antes. Trato de llegar tarde y nunca puedo. No puedo, viste. Yo digo, voy a llegar tarde. No hay forma. Y él decía, él empezaba a las nueve. Y él decía, ustedes tienen una costumbre que yo no la entiendo. Yo empiezo a las nueve y termino a las doce. El que está, está. Y el que no está, se perdió de escucharme. Si no hay nadie, no me importa. Yo empiezo a las nueve. Y a las doce termino. No me voy a... No esta cosa de orden y de amorosidad. Aprendí un montón. Aprendí como persona. Aprendí como terapeuta. Aprendí. Aprendí de él, de verlo a él trabajar. Me trabajé todo. Él proponía, ¿quién quiere trabajar? Yo decía, no me lo voy a perder. ¿Quién quiere? Yo... Este día me miró y me dijo, ¿todo vas a hacer? Sí, le dije. Todo lo que puedas. Te voy a aprovechar al máximo. Para mí fue una muy buena experiencia. Y por suerte la pude repetir muchas veces. Aprendí mucho de él. Y en cuestión de ti como persona, tengo algunas preguntas acerca de diferentes aspectos de ti, ¿no? La primera es, ¿cómo te has ido entendiendo y cómo te experimentas dentro de tu género o como mujer? Que fue de las primeras cosas que dijiste. A mí me encanta ser mujer. A mí me encanta ser mujer. Me encanta. Yo creo que las mujeres somos hermosas, poderosas, inteligentes, intensas, con todas las posibilidades del mundo. Yo creo que las mujeres somos hermosas, femeninas, me encantan los femeninos, me encanta el rosa, es mi color preferido. Los brillos, así como esta cosa femenina de las plumas. Por eso digo que por ahí yo tendría que ser bailarina de un table, ¿viste? Así como esta cosa, ¿sí? Pero soy una intelectual porque vengo de familia judía, soy una intelectual como corresponde, terapeuta. No había opción. No había opción. Es maravilloso ser mujer. Es maravilloso pelear por nuestros derechos, es maravilloso todo lo que podemos. Es maravilloso poder embarazarnos. Es maravilloso ser mujer. Y en cuestión de dónde estás en este momento cronológico en la vida, ¿cómo estás con la edad que tienes y tu experiencia del, pues cómo se puede decir, el envejecimiento o la edad en general? Para mí la edad es como la religión rara. Ok. Soy una chica rara a veces en mis pensamientos. Mi papá, mi familia es una familia judía con origen polaco y mi papá era polaco, mi mamá rusa, de descendencia rusa. Eran tradicionalistas, no eran religiosos, pero tradicionalistas. Sin embargo, como ellos, nosotros, digamos, mi papá fue creciendo económicamente, decidió mandarme de un colegio chiquito, de la comunidad, decidió mandarme a un colegio inglés, a uno de los buenos colegios ingleses de Buenos Aires, porque tenía más estatus, era más cool. Pero en ese colegio había catecismo. Entonces yo le cantaba al Ave María a mis compañeras cuando tomaban la comunión, y después me iba al templo a saludar a mis abuelos cuando era el León Kipur. Y se me hizo un poco de lío. La verdad es que se me hizo un poco de lío. No, es la cosa rara. Entonces, ¿por qué digo que la edad es como la religión de rara? Porque por ahí los números son muchos, pero yo no me hago mucho cargo de que es ser números. Como que, a mí me parece que los números no son nada más que números. Que como vos transites la vida, la enfrentes y te sientas, es la verdadera edad. O sea que, en realidad, yo te diría que me siento joven. A veces las arrugas me dicen, nena, no sos tan joven. Pero no las digo. Eres una joven arrugada, punto. Claro, viste, después el otro día escuché a una actriz que decidió no estirarse y ponerse cosas como hacen. Dicen, cada una de las arrugas que tengo, las tengo bien ganadas. Marcan mi vida. Y yo dije, me encantó. Esto también es para mí. Marcan mi vida y todo el tránsito que tuve, ¿no? Que la verdad es que fue grande y de muchas intensidades. Entonces le doy la bienvenida, qué sé yo. A veces puté, otras veces no. No, pero en general, no le doy mucha bolilla a la edad. Además, hay algunas cosas que me dan ventaja. Porque digo, bueno, soy grande, ya tengo permiso para hacer muchas de las cosas que se me canten. Estoy más impune. Sí, he escuchado eso de los privilegios también. Claro. Tengo privilegios. Entonces, igual sigues siendo algo raro, ¿no? Es como, debería sentirme de otra manera, debería mostrarme, debería vestirme más formal. No sé, viste, si debería. Lo hago como me gusta y está todo bien. Muy bien. Pues ahí la otra pregunta es, ¿cómo entiendes y cómo experimentas el poder y el privilegio precisamente en tu vida, en tu contexto? Yo tengo problemas con el poder. No me gusta. No me gusta y me produce una reacción de, no. Bueno, digamos, desde ahí, no. A mí la autoridad me produce respeto, el autoritarismo me enoja. No me gusta el autoritarismo. Me parece que no es una forma de transitar la vida, los vínculos, la educación, nada. Sí, la autoridad, porque tiene que ver con diferentes situaciones y diferentes momentos de la vida y las cronologías, qué sé yo, lo que fuere. Privilegios. Depende de lo que estés pensando en privilegios. Por ahí yo te puedo decir, tuve el privilegio de ser mujer, el privilegio de ser blanca, el privilegio de nacer en una familia donde económicamente no pasé ningún tipo de problemas. Digamos, no eran millonarios, era una clase media acomodada, donde pude ir a un buen colegio, tuve una prepaga, tuve un hermoso casamiento, me regalaron un departamento, me compraron un coche cuando tenía 18 años, como que eso lo tuve cubierto. Con las ventajas y con las desventajas. Con las dos. Sin embargo, más allá de que mis papás me prohibieron estudiar psicología y trabajar, yo egresé muy jovencita del colegio, porque como se supone que era una chica muy inteligente, estaba dos años adelantada en el colegio. Entonces a los 16 años yo ya había terminado la secundaria, ya entraba a la universidad. Entonces a los 17 años yo le dije a mis papás que lo lamentaba mucho, que iba a estudiar psicología aunque yo no les gustara, y que iba a trabajar aunque ellos no me dejaran. Pobre mis viejos, viste, yo pienso tener una hija como yo debe haber sido muy complicado para ellos. Y entonces recuerdo que mi papá me decía, tengo derecho a no dejarte. Y yo le decía, tenés derecho a decirlo, como yo tengo derecho a hacer lo que quiera. No sabía qué decir, pobre viejo, viste, decía, esta mina, ¿dónde salió? Bueno, así fue. Y por suerte estudié y me recibí muy joven. Bueno, me desfasé un poco con los años, ¿verdad? Porque a los 22 años, yo ya, 21 años, yo ya era psicóloga. No era como un lío bárbaro. Pero bueno, es lo que pasó y es lo que transité. O sea que tuve muchos privilegios. Pues como dices, con sus ventajas y sus desventajas, ¿no? De las circunstancias. Sí, muchas desventajas también trae eso. Pero los privilegios de ese tipo, si hablamos. Si hablamos de otro tipo de privilegios como amiguismos o... Sí, amiguismos, que serían los privilegios. No los acuerdo, no me gustan y los cuestiono. Me parece que tenemos que trabajar para lograr lo que queremos lograr. Y está bueno. Porque además, el sabor del triunfo es muy especial. Es como eso de aprender a conocer y tolerar la frustración, ¿no? También esas habilidades. A mí me costó muchísimo. Me costó muchísimo porque justamente con tantos privilegios no estaba acostumbrada a... Uy, ¿y acá qué pasó? ¿Cómo es esto? Así no era. Sí, creo que mencionaste la palabra merecimiento, ¿no? Y es así como... ¿Cómo que no se me va a dar? Y por supuesto, después de la muerte de mi hijo, ya quedó claro cómo era la historieta, ¿no? Así que, ¿lo entendí o lo entendí? Y en todo este tránsito, ¿en qué momento y cómo te encontraste con la Gestalt? Fue muy gracioso cómo me encontré con la Gestalt. Yo me formé como psicoanalista de niños. En mi época, la universidad... Yo fui de la Universidad Nacional de la UBA. Tampoco, digamos, yo... Si bien fue un colegio inglés privado muy cool, yo creía en la educación pública. Que también fue un cuestionamiento en mi casa. La universidad era kleiniana. En mi época. Pensá que yo egresé en el 76. Plena época de los militares. Yo creo que egresé porque era inconscientemente infantil, joven, y no entendía el peligro que era estar en esa universidad. En la universidad estábamos juntos. Filosofía, psicología, sociología y letras. Todos juntos. Todo el bolche ahí adentro. Y yo creo que no tenía conciencia realmente porque si yo lo miro para atrás, entraban a las clases en caballo, abrían las puertas, nos echaban de las aulas. Es de una época muy complicada. Bueno, pero vuelvo. Yo me formé como psicoanalista de niños. Pero eso con mucha facilidad lo pones en paréntesis. Bueno, porque estoy tratando de responderte la pregunta. No porque sea poca cosa. Porque realmente fueron épocas muy raras. Muy difíciles. Muy peligrosas. Muy peligrosas. Que marcaron un momento muy oscuro de la Argentina. Muy oscuro, de mucho miedo, de mucha reacción frente a la prohibición y a la violencia. Y de mucha inconsciencia. Yo creo que estuve dentro de la inconsciencia. Realmente. Porque era peligroso. Era todo peligroso. Estés o no estés involucrado políticamente siendo activo o no activo. Porque en realidad ni importaba eso. Era el estar ahí, simplemente. Era el estar ahí. Porque además, toda la universidad. Mi hermano estaba en arquitectura. Arquitectura y ciencias exactas en la Argentina. Están en la ciudad universitaria. Que era una ciudad programada para todas las universidades. Y solamente funcionaron. Se hicieron esas dos y nada más. También. Una vez me acuerdo que se quedó encerrado. Porque la policía cerró. Los militares entraron. Tiraron. Era una época muy complicada. Muy complicada. Yo terminé mi carrera. La universidad estaba cerrada. Los dos filetas estaban cerrados. Y me acuerdo que egresé en un centro de ciegos. De no evidentes. Ahí me dieron. Ahí tomaron el último examen. Sí, bueno. Pero estas son las cosas que pasaban acá. Se cerraba la universidad. Se cerraban las facultades. Por ahí, atrás de la puerta del baño. Estaba cuando tenías que dar examen. Porque era así. Yo creo que. Como soy una mujer persistente. En lo que quiero. Yo dije. Yo me voy a recibir de psicóloga. Porque yo quiero ser psicóloga. Ya en tercer año del colegio. Yo ya sabía lo que quería ser. Nunca tuve duda de dónde quería estudiar. Pero eran épocas muy complicadas. Muy complicadas. Estabas peligrosas. Y además tenías que tener. Una tesura. De decir. Yo quiero. Y voy a. No me vas a ganar. Voy a lograrlo. Es como un acto de resistencia en sí. Es que yo soy de la resistencia. Me puedo alinear tranquilamente. Esa forma de mirarme. Yo soy de la resistencia. Cuando no es no. Y yo voy a seguir. No es por ahí. Si queremos hablar. Negociemos. Veamos qué. Si no. Yo voy. Yo voy. Yo voy. Entonces ahora sí. Atravesaste la facultad. Y en donde. Atravesaste la facultad. Era entonces. Y me formé. Hice un posgrado. En psicoanálisis de niños. De cinco años. Y yo me formé. Como psicoanalista de niños. Y trabajaba con niños. Pero como yo soy esta que ves. Y lo fui siempre. Yo me acuerdo que mi. Supervisora me decía. Eso no es encuadre. Claro. Viste. Porque lo kleiniano. Que con así. Uy. Desbailarina clásica. Pues. Claro. Y yo decía. Pero los chicos se mejoran. Yo trabajaba en el hospital italiano. Que me formé en el hospital italiano. Yo decía. ¿Puede ser? No. Me decía. Así no se hace. Trabajé dos o tres años. Más. Y después. Cerré mi consultorio. Dije. Yo no quiero ser más. Psicoanalista. En realidad. Tampoco. Sabía bien. Qué hacer. Yo ya estaba casada. Ya tenían mis dos hijos. Por suerte. Mi marido. Podría. Podía hacerse cargo de mí. Sin que yo trabajara. Digamos. Él podría hacer el sostén. Y me tomé un año sabático. Diciendo. A ver. ¿Qué voy a hacer? Dicían. Podría una boutique. También estaba bueno. Una boutique de moda. Ya me encanta la ropa. Soy pilchera. Qué sé yo. Y en esa época. Nosotros. Mi marido y yo. El que era mi marido en ese momento. No estábamos muy bien sexualmente. Entonces. Mi terapeuta. Que yo también había terminado mi psicoanálisis. Estaba con una terapeuta sistémica. Me dijo. Está empezando el CETIS. Que son. Laura Caldís y León Gindín. En una formación de sexólogos. Han venido los nuevos sexólogos. ¿Por qué no haces una consulta? A mí me pareció súper revolucionario. Te estoy hablando en. 1982. 83. O sea que. En el otro siglo. En serio. Entonces fui. Pedí una consulta. Con Laura Caldís. Y me enamoré. De la sexología. Me enamoré. Me pareció lo más. Además de que no fue fantástico. Y al año siguiente. Entré a la formación. Como sexóloga clínica. Yo soy sexóloga clínica. En general. En mi consultorio. Tengo pacientes. De otros terapeutas. Que me los mandan. Pasan una temporadita acá. Y después. Vuelven con sus terapeutas. Porque me llaman y dicen. Míralo vos. Porque vos lo vas a resolver en seis meses. Yo voy a tardar cuatro años. Te lo mando. Claro. Pero me lo regresas. Por supuesto. Por supuesto. Jamás me quedaría o me quedé con un paciente que no me corresponde. Porque esa es la riqueza de mi trabajo. Además. Y además es lo que soy yo. Es coherente conmigo. Jamás. Y si quisiera quedarse conmigo. Se quedaría sin tera pauta. Porque yo no lo voy a tomar. Está clarísimo eso. Entonces me formé como sexóloga. Y empecé a trabajar como sexóloga. Y la sonrisa lo dice todo. Sí. Sí. Amo la sexología. Me parece. Riquísimo. Y además porque las personas sufren mucho. Yo había sufrido mucho en mi sexualidad. La verdad es que se sufre mucho con los problemas de sexualidad. Y además hay que poner cara de feliz cumpleaños. Entonces es muy complicado. Pero los sexólogos somos cognitivos comportamentales. Porque trabajamos en la modificación de la conducta. Y como yo soy curiosa y novediza. Como ves, sigo buscando y me muevo y no me quedo. Y siempre hay más. Y siempre puedo más. Y siempre hay algo nuevo para hacer. Etcétera, etcétera. Una vez estaba leyendo el diario La Nación. Que es un diario clásico de la Argentina. Y veo un anuncio de la Asociación Gestáltica de Buenos Aires. Donde anuncian el posgrado en forma de convivencia. Y yo dije, ah, me encantó. La verdad que ni siquiera sé si sabía mucho lo que era la Gestalt. Entonces dije, rajarte un fin de semana de mi casa. Todos los meses. Con la buena excusa de que me voy a formar. Me pareció maravilloso. Y estuvieron todos de acuerdo. Y marido, y así me metí en la Gestalt. Mis colegas dicen que soy la única persona que fue por el diario. Nadie más. Y me joden y me dicen, y justo vos tenías que ir. Y así me comuniqué o me conecté con la Gestalt. De una manera... Sincrónica, te diría. Y me enamoré. ¿Qué encontraste? Me enamoré, me enamoraste. Y porque me di cuenta que yo era Gestáltica. Que por eso el psicoanálisis no iba a parar a mí. Igual le agradezco al psicoanálisis todo lo que aprendí en mi base. Porque aprendí un montón de psicopatología. Porque el psicoanálisis me encantó y aprendí un montón. Pero yo entendí por qué mi supervisora me decía que no. Porque claro, yo no era una lista. Era Gestáltica sin darme cuenta. Y ahí dije, ah, era acá. Era acá donde yo tenía que estar. No sabía. ¿Y eso qué es? ¿Ese ser Gestáltica? O sea, ¿con qué te encontraste? Yo en la facultad había leído el Existencialismo, Rolomei, etc. Pero estaba muy estructuradita. Entonces me parecía interesante, pero no me parecía una posibilidad. Y de repente me encontré con la posibilidad de ser yo. Ser yo. De trabajar desde un lugar distendido. De empezar a ver las diferencias y la aceptación en la formación. Había desde las Gestaltistas más difíciles y duras. Y yo digo que sangrientas. Hasta las más amorosas. Y estaba como todas las opciones. Y yo dije, claro, uno puede ser teniendo la base. Sé, pero ser quién es y de la forma que soy. Y ahí me sentí en libertad. Es como que si me hubiera sacado una prenda que me ajustaba. Y dije, y sí, yo soy esta. Soy así como rara en el sentido de un poco, ¿no? Este cambalache. Yo soy estudiosa, pero tranquila. Y ando en patas. ¿Qué sé yo? Me acuerdo una vez tenía un paciente nuevo, un señor. Y le abrí. Yo vivía en antes. Hace poco me mudé a un departamento en una casa con escaleras. Estaba en jeans, porque yo vivo en jeans. Y le abrí descalza. Me olvidé de ponerme el jeans. Entonces el señor me miró de arriba abajo. Y me dice, buenas tardes. Busco a la licenciada Slifkovich. Y yo ahí me di cuenta. Dije, soy yo. Todavía es paciente mío y todavía nos reímos. Tenía dos gatos que se murieron. Mi gata, mi gata, uno se murió hace mucho. Y mi gata, la Clotilde Margarita, se murió hace muy poco. La Clota. Y trabajaba con los gatos encima. Qué sé yo, ¿no? Así como... Es más, si no estaba la Clota, me preguntaban. Y la Clota, ¿dónde está? Como era parte de lo terapéutico. Me permití ser. Me permití ser y entender que está bueno ser. Lo que no está bueno es no saber. Pero ser está bueno. No como que uno puede desplegarse en su conocimiento de la forma en que es. Y para mí eso fue maravilloso y es maravilloso. ¿Y qué dirías que se ha vuelto o que has encontrado como la esencia de tu trabajo en la Gestalt? O sea, no tanto la lista de proyectos, sino como la esencia de lo que tú haces. La esencia es la sexualidad, la sexología. Yo soy Sanyasi. Hace 25 años que hago tantra. Desde una búsqueda primero personal. Siempre es una búsqueda personal. La primera es siempre una búsqueda personal. Y me enamoré. A ver, yo si bien tengo esto que te dije, que para mí la religión es rara. Porque no termino de alinearme. No lo sé. La bajada de línea autoritaria de la religión a mí me produce un montón de cuestionamientos. Tengo una vida espiritual muy grande. Que va por otro lado. Y siendo Sanyasi aprendí esa vida espiritual. Medito. Hago mucha relajación. Tengo mucha vida espiritual. Leo mucho. Sobre todo esto. Mucho del tantra. Mucho. Entonces armé. Estas son las clases que doy en Rosario. Sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Donde doy clase en el Instituto 15 de Rosario en Sexología. Dicen acá viene la Gestaltica. Porque son cognitivos comportamentales. Armé una mezcla entre la Gestalt, la Sexología y el Tantra. Porque tiene una base en común. Que tiene que ver lo espiritual. Todo el aspecto de la Gestalt espiritual. Entonces yo creo que esa es la esencia de mi trabajo. Seguir esa línea. Entonces mezclo ejercicios con relajación. Con cosas tántricas. Con la Gestalt. Hago todo un experimento interesante. Funciona. La verdad es que funciona. Me funcionó a mí. Y funciona en el consultorio. Ahora con la cámara estamos un poco complicados. Con el jefe de ejercicio. A veces terminamos las parejas y yo riéndonos mucho. Porque no es lo mismo tenerlos presencial. Y ahí les puedo explicar bien el ejercicio. Que empiecen a ponerse. No, baja la pata. No, subila. No, agarra. Terminamos riendo. Bueno, gente es lo que hay. Seguimos insistiendo y después sale. Entonces la cosa de la flexibilidad que tuvimos que aprender en esta época de pandemia. Y con, aparte de eso, ¿qué dirías que ha sido alguno de los retos significativos con los que te has topado? O sea, de militares en la facultad, de muertes cercanas. ¿Algún otro reto que se te viene a la mente? Esos son avatares de la vida. Que se me imponen. Algunos me los proponen. Estos son las tragedias que vamos transitando en la vida. Porque todos tenemos tragedias. Más, menos. No hay forma. Esto es el reloj. ¿Escuchás? Sí. Es el reloj que trajo mi abuela de Rusia. En el barco. Y yo me lo apropié. Y lo amo. Vino en 1924, 1923. Una cosa así. Y lo voy llevando como mi tesoro. De mi abuela. El reto más importante para mí fue el reto de atreverme. Dice que te conté. Soy muy fóbica. Me cuesta mucho. Y me cuesta mucho mostrarme. Y en la gestal, voy a decir algo poco gestáltico. Casi me obligaron. Que de gastáltico no tiene nada de esto que estoy diciendo. ¿Verdad? Pero. ¿Por qué digo esto? Porque la verdad es que me abrieron las puertas. Y me dieron oportunidades. Y yo. Me planteé. Dije. Basta. Basta de esconderme. Pero me costó un montón. Yo me acuerdo que para dar las primeras clases. Cuando ya fui docente. Me tomaba medio al pasolán. Me acuerdo que mi terapeuta me decía. ¿No te dormís? Y yo decía. No. Es la única forma que puedo hablar. Si no me quedo callada. No puedo hablar. Fue difícil. Fue difícil. Por supuesto. Hoy ya no tomo nada. No obstante lo cual me pongo nerviosa cada vez que tengo que. Pero fue un reto muy fuerte para mí. Por ejemplo. Hasta los 50 años yo no pude viajar en subte. Porque sentía que me moría. Entonces una vez una amiga le dije. Me pudrí. Me pudrí de no viajar en subte. ¿Me acompañas a hacer una desensibilización? Sí. Me dice. Diez días estuvimos. Me estoy muriendo. Me estoy muriendo. Necesito salir del subte. Por favor. Salgamos. Me voy a morir. No. No te vas a morir. Sí. Me estoy muriendo. Me estoy muriendo. Necesito. Respira. Salíamos del subte. Volvíamos. Estuvimos así. Hasta que hoy viajo en subte tranquila. Pero me costó diez días. Diez días. Y le agradezco a mi amiga que me bancó amorosamente. Y me daba la mamá. Me decía. No te morís. Respirar. Aquí ya no te vas a morir. Yo sabía que no me iba a morir. Pues sí. Pero las fobias no tienen lógica. La sensación se impone. Y es. Bueno. Hoy viajo en subte. Como cualquier hijo del vecino. Para mí ella fue el mayor reto. Y lo sigue siendo. Aceptar entrevistas. Aceptar dar charlas. Aceptar dar clases. Y lo seguir haciendo. Porque no estoy dispuesta a no hacerlo. No, sí. Ya me di cuenta que ya. Ya te permites, ¿no? Ay, disculpa los ruidos extraños del perro. Hola, pupu. También te iba a preguntar del otro lado de los retos. ¿Cuáles han sido las satisfacciones? Que se quedan contigo. La primera que se me vino a la mente es haber tenido y tener dos hijos hermosos. Uno acá y otro separado por un delgado velo, como digo yo. Es la primera satisfacción. La segunda satisfacción es conocer el amor. Creo que en todas las instancias, tanto de pareja, como de amistades, como de profesión. Es algo que me nutre todo el tiempo. Es algo calentito. La tercera satisfacción es atreverme. Atreverme con todo lo que me cuesta. Tengo muchas satisfacciones. La cuarta te podría decir ser recompensada amorosamente por mis alumnos y mis pacientes cuando me devuelven las cosas amorosas que me devuelven. Eso es muy lindo. Es emocionante. Me emociona de pensar las cosas que me dicen. Y es lo que me puedo poner, porque después me dicen, cuando te vi la primera vez, porque yo, me dice, me diste miedo. Y yo digo, ¿qué les dará miedo? Después me dicen, claro, porque te pones, acá estoy yo. Dice, vos entrás y acá estáis. Yo digo, ¿ustedes no ven todo lo que me pasa atrás? No se nota todo lo que me pasa atrás. Pero me dicen, no, la verdad que no se nota. Muchas cosas, la verdad que puedo decir que tengo satisfacción. Tengo dos nietos hermosísimos. Y dentro de todo esto, tú te sientes parte como de una comunidad gestáltica. ¿Esa frase te tiene sentido? Totalmente. Yo soy, pertenezco, me siento parte y alojo a la comunidad gestáltica. Me siento totalmente identificada. A veces con ganas de arcar a todos y a veces amándolos. Como es la vida, ¿verdad? Pero la balanza siempre es positiva. Es un lugar de referencia para mí. Yo, así como ves que fui saltando y buscando y cambiando, desde que entré en la gesta no me moví más. Me quedé ahí. ¿Y qué es la comunidad gestáltica a la que tú te refieres? Es la comunidad donde abren los brazos. A veces te pegan mal, ¿no? O nos pegamos mal. Pero para mí fue un lugar de sostén. Es un lugar de pertenencia. Es un lugar de posibilidades. A mí me abrieron las puertas. Yo transité, fui ayudante, soy docente, fui dos veces directora del posgrado, estuve en la comisión directiva en casi todos los cargos, pertenezco al consejo académico, me dan lugar, damos lugar, escuchamos, me parece, nos sostenemos. Por ejemplo, si alguien está enfermo y no puede trabajar, nosotros trabajamos para ellos y les damos el dinero. No, nos sostenemos, nos sostenemos, digamos. La comunidad gestáltica es una comunidad disfuncional como todas las comunidades y de un sostén enorme y de una red fuertísima que hace que lo disfuncional muchas veces quede de costado. Porque en el fondo somos simples personas, cada uno con lo suyo, con su propia neura. Es como cuando me dicen, esa familia es disfuncional. Yo me río y digo, perdón, ¿qué familia no es disfuncional? A ver. Simplemente es que así funciona, ¿no? Claro, por supuesto hay diferentes grados. No da todo lo mismo. Pero tenemos que aceptar que esto es parte de quienes somos. Entonces, sí, me siento parte de la comunidad gestáltica y además creo que les damos la bienvenida a todos los que quieran ser parte de nuestra comunidad. Serán siempre bien recibidos porque nos enriquecen y los enriquecemos. Va y viene, ¿no? Ese feedback. Me encanta la gente nueva, joven. Joven por ahí no en edad, sino joven en este tránsito, ¿no? Todas las posibilidades y todo lo que yo escucho y aprendo. Sí, soy parte de esa comunidad. Y ojalá puedas ir siendo parte siempre. Y yo creo que lo has contestado, pero a ver, ¿cómo te ha afectado como persona tu tránsito por la gestante? Bueno, sí, un poco lo contesté. Me permití un montón de cosas. Me amigué con partes mías que no me gustaban. Acepto que tengo miserias como todo el mundo. Y aprendí a reírme de ellas. Cuando soy recontraosa, por ejemplo, en los grupos, yo me río. Cuando se terminaba el grupo, los participantes arreglaban un poco el despelote que se armaba, ¿no? Entonces ponían los almohadones y yo los miraba y decía, chicos, el cierre para abajo. El almohadón. Entonces después, era el chiste. El cierre para abajo porque se le destruye el yo a Nora. Y yo me río porque es verdad. No se me destruye el yo. Pero son esas cosas que fui marcando. Que respetan tu dolor. Tu sufrimiento es real. Claro. Y aprendí a reírme, ¿no? Y a tomarlo así como un chiste. Y bueno, esto es lo que hay. Qué sé yo. Además de un montón de cosas maravillosas, ahí hago agua. Pongan el almohadón para abajo, así yo no me incomodo. Aprendí a eso. Aprendí a reírme. Y qué se te queda como algún momento, no a lo mejor cumbre, porque eso es como una escala de valores, ¿no? Sino como un recuerdo que se te viene ahorita. Puede ser en la clínica, en un entrenamiento, con un grupo. Algún momento. Un recuerdo. Estas palabras, ¿me las llevo o esta experiencia se te queda? Yo siempre recuerdo la primera experiencia mía como docente en la escuela, que yo era ayudante. Porque la carrera docente uno empieza como yo. Yo con el miedo que tenía, le decía al profesor, preparemos, decime la clase. Yo tengo que estudiar, preparemos la clase. Me decía esto, este tema, este tema. Entrábamos a la clase y la cambiaba. Y no solamente la cambiaba, sino que en la mitad me decía, bueno, ahora va a seguir Nora. Yo lo odiaba, lo odiaba, lo odiaba. Se juro que lo odiaba, me ponía colorada y me miraba y me decía, estás colorada. Ahí, ahí en la clase. Después salía y puteaba en arameo. Nada. La segunda clase me hizo lo mismo. Ya después aprendí que Dios proveerá, no le preguntaba más. Y bueno, y así fue. No le pregunté más nada. Como un proceso creativo co-creado, ¿no? Sí, sí. Fue así. Fue así. Fue una experiencia difícil. Igual subsistí. Y pues lo último que te preguntaría, este, tiene como dos caminos y es acerca de lo que sigue, ¿no? O sea, ¿qué sigue para ti? ¿Para dónde vas en cuestión de vida y proyectos? Y también, ¿para dónde crees que vaya la gestión? A nivel personal, acabo de crear el departamento de sexología en la asociación, área de sexualidad y gestal. Con el presidente de la asociación, Daniel Piemonte, que decidí proponerle y entre los dos la armamos. O sea, que a nivel profesional seguimos ahí. Sigo con mi consultorio y trabajando en lo mío. Que la verdad que yo amo mi trabajo. Me encanta. Me encanta, me encanta. Seguir estudiando, leyendo. Leo mucho. Leo mucho de Gestalt y leo mucho, me encantan las novelas románticas. Leo mucho de las novelas románticas, me encanta. Soy como una Susanita en algún lado de mi vida. La sexóloga, viste, Susanita también. Bien, viajar. Mi hijo menor vive en Los Ángeles. Así que viajar todo lo que pueda. Cosa que en este momento está difícil. Pero el año pasado me fui con pandemia. Ahora tengo pasaje para septiembre. Ojalá pueda ir. O sea, seguir viajando mucho. Para estar con ellos todo lo que pueda. seguir en esta vida, disfrutando, buscando, mirando, permitiéndome. Y no permitiéndome algunas cosas también, qué sé yo. ¿Y la Gestalt? ¿Para dónde va? Y yo no sé bien para dónde va la Gestalt. Puedo decirte lo que a mí me gustaría. Me gustaría que la Gestalt siga enseñándonos a tener cintura. Me gustaría que la Gestalt nos siga enseñando a no tener juicios de valores. A respetar las diferencias. Me gustaría que la Gestalt siga mirando al individuo y al medio. Porque estamos todo el tiempo interactuando y todo el tiempo resonando por lo que nos pasa en el momento que nos pasan. Me gustaría que la Gestalt siga siendo humanista y no se pierda ese camino. Todo eso me gustaría. Yo trabajo mucho desde ahí, además, porque yo como sexóloga trabajo desde ahí. Por eso me gustó la Gestalt. No, sí, sí, me da la impresión de que no son cosas al aire, ¿no? Que también estás trabajando para. Sí, señora. Exactamente, no son cosas al aire. Al aire puedo poner música y bailar. Cuando laburo, laburo. Cuando trabajo, soy seria. Abuso mucho el humor, que yo me río mucho, ¿no? Abuso el humor. A veces como deflexión y otras veces porque me parece que es una manera suave y profunda, como dice el Tantra. De invitar al otro a que mire, ¿no? Y la diferencia. Sí, también tiene que ver ahí con la resiliencia y la resistencia, ¿no? Sí. Si no me río, pues no avanza. Si no me río, no avanza, exactamente. Me río de mí e invito al otro que se ría. ¿Viste cómo dice la Gestalt? Solamente aceptando puedo modificar. Si no acepto y me río, no puedo modificar nada. A veces tampoco puedo modificar porque el cierre tiene que estar para abajo todavía. Pues es que hay cosas obvias, ¿no? Claro, pero en subte si ya viajo. Ah, muy bien. Claro, entonces algunas cosas se modifican y otras no. Así es. Pues, ¿habría alguna otra cosa que tú quisieras agregar en este momento a esta conversación? No, a mí me parece que está. Si para vos está, me parece que está. Me sentí muy cómoda y me alegro que hayamos podido encontrarnos. Sí, sigue lo que sigue. Entonces, muchísimas gracias. La verdad también me dio gusto encontrarte. Y aquí lo dejamos entonces. Muy bien, muchas gracias.